En el Evangelio de hoy, el Señor nos dice A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el viñador Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda, para que dé más todavía ¿Podemos liberarnos a nosotros mismos de la necesidad de juzgar a los demás? Sí, reclamando para nosotros mismos la certeza de que somos hijas e hijos amados por Dios Mientras sigamos viviendo como si fuéramos lo que hacemos, lo que tenemos y lo que otros piensan sobre nosotros Seguiremos llenos de juicios, opiniones, valoraciones y condenas Seguiremos dependiendo de la necesidad de poner a la gente y las cosas en su sitio justo En la medida en que nos convenzamos de que nuestra identidad no se cimienta en nuestro éxito, nuestro poder o nuestra popularidad Si no en el amor infinito de Dios, en esa medida podremos deshacernos de la necesidad de juzgar No juzgéis y no sedéis juzgado Porque con el juicio con que juzgéis, sedéis juzgado En este y todos los otros textos del evangelio se muestra claramente El juicio de Dios no es el resultado de cierto cálculo divino que a nosotros se nos escapa Sino el reflejo directo de nuestra falta de confianza en el amor de Dios Si nos consideramos a nosotros mismos como la suma total de nuestros éxitos, nuestra popularidad y nuestro poder Nos hacemos dependientes de nuestra manera de juzgar y ser juzgados Y acabamos siendo víctimas de la manipulación del mundo Y de este modo no juzgamos a nosotros mismos Nuestra muerte significará entonces no solo el final del intercambio de juicios Sino también el fin de nosotros mismos Ya que no somos más que el resultado de lo que nosotros pensamos de los demás Y de lo que los demás piensan de nosotros Solo cuando afirmamos el amor de Dios El amor que trasciende todo juicio Podemos superar todo temor al juicio Cuando nos hemos liberado completamente de la necesidad de juzgar a los otros Nos liberamos también por completo del miedo a ser juzgados La experiencia de no tener que juzgar No puede coexistir con el miedo a ser juzgado Y la experiencia del amor no condenatorio de Dios No puede coexistir con la necesidad de juzgar a los demás Esto es lo que Jesús quiere expresar cuando dice No juzguéis y no seréis juzgados La conexión entre las dos partes de esta sentencia Es la misma conexión que existe entre el amor a Dios y el amor al prójimo No se pueden separar Sin embargo, esta conexión no es simplemente una conexión lógica Que se ofrece a nuestra consideración Es antes y principalmente Una conexión del corazón Que se hace en la oración Permítenos tener Señor Un corazón con paz Danos la fuerza Para actuar Con un corazón pleno Delante de los que nos rodean Sabemos que en este tiempo hemos dado frutos Junto a ti Pero tenemos también ramas secas Que queremos entregarte Quema aquello Que nos lastima Y que nos debilita Quema aquello Quema aquello Quema aquello